El 6 de mayo del presente año, el alcaldesa Victoria Alejandro Estinillano en rueda de prensa presentó al capitán William José Valdés Mena como nuevo director de seguridad pública, transito y vialidad. Dicha designación fue aprobada durante la sesión de cabildo de este municipio. Adicionalmente a esto, señores y señoras, comentarles lo que ustedes ya vieron hoy en la sesión de cabildo, que se está aprobando la designación del capitán William José Valdés Mena como jefe de la dirección de seguridad pública, transito y vialidad. Va a ser a veces tanto de Livio como director de transito, en su persona van a estar ambas responsabilidades. De esta manera nosotros estimamos que va a haber una mejor coordinación con estos esfuerzos que están haciendo tanto por el gobierno federal como el estado en el problema relacionado con la seguridad pública. Y sin noto comentario, yo creo que el capitán, ya veo en ustedes la lectura somera de su currículum, es una persona con una amplia experiencia, con una formación militar, una experiencia también en el sector privado, en relación de seguridad.